Bueno, la idea es crear un espacio en donde pueda haber, además de exposición, venta de obra. Eso acá en San Juan no está sucediendo y se vio que había una necesidad, ya que tenemos una carrera de arte y hay como un semillero bastante importante si pensamos en figura de la talla de Mario Pérez. Y esto apuesta al arte, apuesta a algo positivo, apuesta a futuro, apuesta a que el artista pueda finalmente vivir de lo que hace. Dignifica también su trabajo y nos parecía que era algo que nos debíamos como sociedad. La idea es que cualquier persona que quiera, nosotros vamos a intentar de que pueda comprar una obra. Sí, hay muchas formas de financiación y tampoco es algo inaccesible. Podemos realmente, si queremos, tener una obra de arte. Por lo pronto vamos a empezar con horarios reducidos, de miércoles a sábados, de 15 a 18 horas. Y después vamos a organizar grupos de 18 a 19 horas para personas que quieran venir y conocer la galería y hacer una especie de after gallery con grupos que vayan haciéndose eco de esta propuesta. Tienen que ser en grupos pequeños, tenemos una capacidad de alrededor de 15 personas. Así es que si vienen de a una o dos personas no habría ningún problema. Tenemos un Instagram, Artify Argentina, y ahí nos pueden solicitar también el día y horario que quisieran venir para que no se acumule gente.